este mes pasaron cosas y me zarpé un poco con el tema de las compras muchas también son colaboraciones pero hay muchos libros usados 6 paquetes allá de más de un libro cada paquete y esto es que les voy a mostrar en realidad voy a mostrar todos los libros pero vamos a empezar por las colaboraciones para organizarlo de alguna forma los primeros dos libros fueron colaboración con la editorial penguin es la primera vez que colaboró con ellos así que estaba muy muy emocionada y me mandaron la asistenta de freda mcfaden que es un thriller psicológico que va cerca de una mujer con un pasado bastante bastante turbio que termina yendo a trabajar para limpiar para cuidar de la hija de una familia resulta que esta familia también tiene sus secretos bastante bastante oscuros y todo se empieza a retorcer un poco mientras ella está viviendo ahí tiene unos plot twist que la verdad es que no imaginaba pero ni ahí me estaba esperando las cosas que pasaron me sorprendió un montón la historia y la verdad es que les súper recomiendo si les gustan esos libros que los tienen ahí al borde y súper súper pendientes hasta la última página y el segundo que me mandaron fue de complicaciones de daniel steel es un libro que trata sobre distintas situaciones que surgen en un hotel después de una reapertura donde hay de todo una banda que destruye una habitación tenemos un casi muerto tenemos un muerto tenemos dos personas que se enamoran y es como que son distintas situaciones que se van dando entre varios personajes que vamos conociendo y después al final del libro vamos como decantando algunos desaparecen y otros llegamos a saber qué es lo que les pasa siento que la historia tiene como un dampa ahí de personajes al inicio que te tira toda la info y después medio que se pierden me costó bastante leerlo a pesar de que es un libro muy cortito me tomó 25 días terminado por parte de la editorial del fondo me mandaron este libro que se llama mindfulness para una crianza positiva es así como lo dice un libro que nos da herramientas para ejercer el mindfulness a la hora de criar a nuestros peques para mí es algo muy importante sobre todo si me enseña cómo poder ayudarlo ahora que está como viviendo el torbellino de las emociones con sus dos años y medio así que espero que este nada me de esas herramientas que no es mi mayor expectativa por parte de océano recibí ídolo en llamas de rinu sami este es un libro que va acerca de un adolescente que gira toda toda su vida en torno a su ídolo que es un cantante de una banda este hombre está envuelto en un escándalo lo acusan de haberle pegado a una fan y de repente es como toda la cultura de cancelación de este artista y ella de habiéndole dedicado todo no saber muy bien qué es lo que va a hacer ahora con una familia complicada problemas además de aprendizaje y también para interactuar con otras personas es todo un mundo lo que está viviendo y como se le caen pedazos un poco hasta adolescente siento que el libro se lee un poco más adulto que a pesar de que la protagonista principal es adolescente pero bueno me gustó no me llevó a encantar lo que sí me dio mucha curiosidad cosas que realmente pensé que eran como ficticias y sin embargo son reales de la cultura de japón y el fandom me llamó mucho mucho la atención ver a veces la cantidad de recursos que ponen los fans en sus artistas me pareció tremendo la historia del planeta la mando uno de los libros que más esperaba este año y es todos los lugares que mantuvimos en secreto de imba rubiales obviamente está totalmente leído y marcado me encantó por un lado tenemos a me una persona que está como súper desgastada de haber cedido toda su voluntad entre lo que los demás querían de ella y siente como que si mañana se muriera no hubiera cumplido cosas que realmente quería hacer no hay nada de lo que ella se sintiera realmente orgullosa así que es todo un tema ahí de que está muy bajoneada y decide hacer un viaje al lugar donde se crió su madre para ver si reencontrándose con su pasado puede reconciliarse con su presente ahí se reencuentra con connor un chico que era su amigo cuando era chiquito y con toda su familia también la familia de connor quiero decir que son un grupo muy particular me encantaron como personajes connor es un chico que también está pasando por ciertas cosas y estaba esperando desde siempre que me volviera y cuando la ve tan perdida dice yo necesito ayudarla y la forma en la que quiere es decirle cada uno escribamos una lista de puntos que nos gustaría cumplir antes de morir y la vamos a hacer juntos a partir de ahí vamos a visitar un montón de lugares una historia hermosa realmente súper recomiendo este libro de ahí después fue el summer book fest de planeta y ahí nos dieron una copia de lola vendetta katanaso al amor romántico este libro no lo hubiera elegido yo por mis propios medios nunca y sin embargo me sorprendió habla acerca de una chica que tuvo una relación tóxica y que le cuesta mucho salir de ahí por las cosas que le quedaron en su cabeza de las cosas que le decían las actitudes que tenía con ella y es muy difícil soltar y realmente sacarse esos fantasmas de atrás es una historia que es muy 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 interesante y la verdad que es gracioso también tiene personajes con distintas voces te dice como que es voz de colombiano a centro argentino y es muy muy entretenido la verdad que disfruté y voy a seguir leyendo esto sin duda parte de hable de libros me mandaron dos historias por un lado me mandaron amor de aplicación de isla santos que ya lo leí es acerca de una mujer que su marido la engaña y decide separarse y reencontrarse con su vida sexual básicamente empieza a tener citas en tinder en cantidades y nos va a relatar de una forma muy cruda todas esas citas es un libro con contenido adulto tiene de todo lo que se les puede ocurrir lo tiene así que le haganlo con cuidado no sé es como no es para mí no soy fan de la literatura erótica y este es eso y no mucho más y el otro libro que me mandaron es un thriller psicológico que se llama un lugar demasiado tranquilo de megan miranda una autora que he leído en otros y la verdad es que su prima me había gustado y éste transcurre en un pueblo pequeñito donde de repente pasa algo que todo el mundo empieza a sospechar de todos lo único que sé es que tiene como una onda a little fires anywhere un libro que me gustó muchísimo que también tiene una adaptación si la quieren ver así que tengo grandes expectativas de ver qué tal me va con esta lectura la gente de urano abrió un red search para lectores que quisieran leer esta historia y yo me sumé y por suerte me aceptaron así que estoy a medio camino de la lectura de lady macbethat me está gustando muchísimo es acerca de una chica que recibió una profecía diciendo que iba a ser la futura reina de negocia pero todo parece que viene como complicado ella está dispuesta a conseguirlo porque su abuela se lo dijo y nada va a ser lo que tenga que hacer cuando la prometen con el heredero del trono se da cuenta que es todo muy turbio en la corte nada está saliendo bien algo está realmente podrido entonces a partir de ese momento se tiene que escapar y va a hacer lo que sea para sobrevivir un libro que me está atrapando muchísimo ficción histórica vamos a ver si les digo si lo recomiendo o no al final pero hasta ahora súper enganchada por parte de b y r recibí comedia romántica de carti sitenfeld es un libro que en teoría entiendo que es como una sátira de una comedia romántica acerca de una productora de tv que está en medio como de un show y como que habla de cosas que no cree que vayan a pasar totalmente rendido con el amor y de repente conoce a una estrella del pop que parece que está interesado en ella y ella como que no lo puede creer de decir esto es un chiste no puede ser no debe estar interesado en mí porque todas estas cosas en realidad no pasan no sé mucho más todavía no lo empecé pero bueno tenía muchas ganas de leerlo me gusta este estilo sin más adulto vamos a ver qué tal veo por parte de su autora que se llama martina regnaldi recibí el sonido de un sueño es un libro acerca de una chica de 17 años que está como cansada de un montón de cosas que está pasando decide emprender un viaje a españa y ahí es como que se reencuentra entiendo que con un amor una cosa por el estilo empieza a surgir como hay una chispa romántica es como les dije un libro de romance y tengo muchas ganas de leerlo porque dicen que es súper súper tierno y que también tiene algunas partes del drama tuve que cortar pues madre así que ahora vuelvo a seguir mi cara está como un poco destrozada estoy cansada sepan disculpar vamos a seguir con el siguiente libro que tengo lo compré en marcha noble es una exposición exclusiva de ahí y es heart song de esta es la tercera parte de la saga green creek unos libros que ya leí cuando salieron originalmente en español y me encantaron y salieron estas topas hermosas que no iba a comprar pero después bueno pasaron cosas me parecen una belleza dije me las voy a comprar y además ni bien están llegando a mis instantes los estoy leyendo y este particularmente es el que menos me había gustado de la saga así que tengo expectativas de que ahora me guste bastante más es la historia de robie fontaine junto a uno de los hermanos venner y como para darles una frase muy cliché de todo lo que trata de esta serie es acerca de hombres lobos en un mundo de fantasía donde existen los magos los hombres lobos hay mucha pelea entre clanes entre cazadores es un libro con de todo y sobre todo mucha emoción y mucho mucho drama y por casualidad termine comprando otro también que es in the lives of puppets este libro será en español en septiembre así que nada si están buscando la traducción por acá sepan que pronto la van a tener por parte del planeta y entiendo que es una historia entre un romance de androides de dos familias enemistadas puedo estar totalmente equivocada y a mí si hay algo que me gusta es ir sin saber prácticamente nada de los libros de este entorno porque si esto es cuando más sorpresas me llevo así que no voy a mentirles que en este caso no quise leer mucho más que lo que ya les cuento voy a empezar a abrir los paquetes y la verdad es que no recuerdo exactamente cuál viene de cada lado este por ejemplo tiene algún dice busca libre pero estoy segura que este es un paquete usado de otro booklog que está reutilizando y registrando cajas cosas que hacemos todos estos son libros que le compré a Lala que siempre están en perfecto estaba la verdad y les voy a mostrar uno que tengo y uno que es una novedad novedad es reciente el primero que le compré fue cuando reescribamos la historia de Belén Martínez este libro me pareció bellísimo la primera vez que lo leí pero por alguna razón se perdió entre mis instantes no está yo creo que en alguna mudanza no sé se habrá traspapelado en alguna caja cosa que es muy raro porque las dos veces que he mudado mi biblioteca entera siempre fue como con mucho tiempo de anticipación con las cajas bien cerradas así que yo sumo que este se lo he prestado a alguien y no me lo devolvió el tema es que nada hablé con todas las personas a las que se lo puedo dar pero estoy diciendo que no lo tienen bueno no importa ahora lo tengo volvió a mis instantes esta autora es una autora que me gusta muchísimo historia de Julen y Bey que eran como dos amigos inseparables y de repente pasa algo que hace que tomen caminos totalmente distintos de repente Julen tiene un sueño que es como una especie de premonición y hace que tenga que empezar a tocar una acción y puede hacer cosas y cambios como para poder reescribir la historia y que algo malo no suceda en esta nueva realidad no son amigos están totalmente distanciados van viendo a partir de ese momento como van a avanzar y que cosas está dispuesto a hacer Julen es un libro que está muy bien escrito como todo el libro de Belén y ahora que estoy releyendo una sonata de verano siento que después voy a querer relear más de sus libros más sabiendo que muy pronto va a visitar a prendida y el siguiente que me compré es Amor y otras palabras de Cristina Loren esta es la historia de Maisie y Elliot que eran dos amigos o más que amigos en el pasado cuando eran adolescentes de pronto pasa algo que a Maisie le cuesta muchísimo superar y se dejan de hablar se convierten en extraños totalmente muchos años más tarde se reencuentran y ella ya sabe que él siempre fue su primer amor y él no entiende que pasa que nada de pronto no tienen ningún tipo de conexión y no pueden sacar adelante ni siquiera una amistad es un libro que solamente leí reseñas positivas salvo un aumento leí una reseña negativa y tengo muchas muchas ganas de darle una oportunidad el siguiente paquete estos son partes de creativas los compré en el momento en el que abrieron su tienda virtual porque tenía una buena oferta dije bueno es el momento me los voy a comprar son libros que no he leído pero de una autora que si he leído uso de sus libros y me gustó un montón así que obviamente quería darle una oportunidad al resto de sus historias vienen con cositas que loco los libros que compré son las voces del bosque y la brisa del bosque de la idea de Luca esta es una serie de fantasía donde tenemos una flor que crece en un bosque y que es muy muy difícil de alcanzar pero que tiene la capacidad de curar a la hermana de nuestra protagonista así que se va a embarcar en este camino para poder rescatar a su hermanita entiendo que va por ahí no sé si es hermanita o hermanito no tengo tantos detalles pero sé que va por ahí la historia y obviamente ya que me compré la primera me compré la segunda el siguiente que tengo es este libro por acá la verdad es que no me acuerdo que es lo que hay pero vamos a verlo el libro es Mi deseo de sodiarte de Pamela Stucke entiendo que seguimos a dos personajes una se llama Mauricio y una que se llama Lola en donde ellos eran amigos de la infancia o que ella entiendo que estaba enamorada de él Mauricio decide irse a perseguir sus sueños y cuando ella tiene la oportunidad de también irse a Estados Unidos donde él está la toma pero el Mauricio con el que se encuentra no es lo que esperaba parece que el tipo está metido en algo raro y es medio peligroso leí muy buenas recientes de la historia me tentaron y dije ok en cuanto lo vea en una buena puerta lo compro y acá está gracias a MercadoLir por el cupo que me manda hasta el 25% a leerlo pero sigamos abriendo paquetes vamos por este vamos a poco obviamente estos son libros usados el primero es la edición en español de La Casa en el Mar Más Azul esa es la publicada por Planeta y entiendo que por lo que ya he leído de esta historia que era muy poquito pero es la historia de Linus que es una persona que trabaja, 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 trabaja es súper metódica, súper organizada y de pronto un día recibe una llamada del director de la organización que le dice que tiene que ir a supervisar un olfato que queda en la nada misma en donde hay chicos especiales y esos chicos resulta que entiendo tienen algún tipo de magia o de poderes no llegué hasta esta parte vamos a ver, sé que hay mucha historia atrás de este libro en cuanto a cosas que dijo el autor la verdad es que sé lo que dijo el autor pero como todavía no lo leí no he podido como hacer esa conexión espero hacerlo pronto y el segundo libro nada, los que me siguen en mis cuentos hasta rato se van a reír porque yo este libro lo sorqué dos veces no me gustó y el libro es Anhelo el primero de la serie Craig ahora si no me gustó porque lo tengo acá porque a partir del segundo yo me enamoré de esta serie me encantó realmente el 2 es muy bueno el 3 es mi favorito el 4 me encantó el 5 es todo lo que yo necesitaba el 6 es todo yo creo que está para el video pero ok, sigamos adelante y me molesta me molesta sobremanera verlo en mis estantes y tener 2, 3 y 4 y tener el resto y no tener este es como que es un hueco es un vacío los tengo todos en inglés pero en español me falta este así que acá está también estaba a muy buen precio así que nada tampoco es que lo pagué carísimo de hecho lo pagué muy muy barato y bueno acá está ahora lo voy a poner junto con los demás y mi paz mental va a descansar y voy a ser feliz si no saben esta es una serie de fantasía que se hizo muy muy popular empezó a salir tenemos vampiros hombres lobo y otra cantidad de criaturas si leyeron el primero y no les gustó como pasó a mí yo me animo a dar una oportunidad a los que siguen porque realmente la historia toma otro camino el primero parece un poco un ripoff entre el crepúsculo el diario de vampiros y el anime de vampiros tenemos a una chica que tiene sus padres tienen un accidente y se va a vivir en una especie de internado que su tío es el director y a partir de ahí descubre que existen las criaturas paranormales que ella pensó que eran solamente parte de los libros vamos con el siguiente paquete los compré en la librería Sartoris que tenía super ofertas super ofertas para que se den una idea creo que vi a la sangre de Tartos civil que lo usaba ya en algunos lugares lo que era vender 24 o 25 en ese momento así que dije nada me los compro no compré tan gravemente pero dije me compro estos libros si no conocen la librería Chosmela porque quieren tener buenas ofertas que vale la pena aprovechar me compré tres libros ahí el primero otro del POMBEL ESTUPIA y es Las 7 vidas de Mason Duff yo esta historia pensé que era algo totalmente distinto y de repente empecé a dar reseñas y dije como no sabía de que iba como es que no lo compré cuando salió pero acá está estoy arreglando mi error esto es acerca de Mason una persona que no está conforme con su vida nada ha salido como esperaba y es como que un poco frustrante todo el tema así que nada estaba fantaseando con la muerte cuando de repente tiene un sueño que parece más real de lo que él creería no entiende bien que está pasando pero ahora no solamente tiene que liar con una de sus vidas sino con 7 en total es una historia que habla mucho sobre la depresión sobre la ansiedad tengo entendido que hay temas bastante fuertes en cuanto abra el libro y leo un poco mejor los trigger warnings les puedo contar pero sé que es una historia que no pinta tan quizás simple o sencilla como lo que me hacía crear la tapa el siguiente libro que compré en Sertoris es La viuda de Fiona Barton este es un thriller entiendo que policial en donde tenemos un muerto y de repente que la única que conoce la verdad es la mujer pero no sé si está dispuesta como a decir realmente lo que pasó o prefiere guardárselo para guardar las apariencias leí que estaba muy bueno también he leído alguna que otra opinión negativa pero a mí esos libros que tienen así como opiniones bastante polarizadas me gustan porque me hacen ir con menos expectativas a la historia y sorprenderme así que vamos a ver qué tal el último libro que compré va a ser mi primera vez leyendo a Marenante que se llama Las cosas que perdimos en el fuego de contenido que son 12 cuentos donde nos narra distintas situaciones de cuerpos que aparecieron nunca aparecieron o de pronto desaparecieron en historias que quizás no suenan conocidas no suenan familiares por lo que leo acá atrás algunas realmente las he escuchado en la televisión no sé si tomó la idea y como que contó un cuento alrededor o si realmente tenía algo de realidad atrás me voy a entrar en Controlea es una autora que me han recomendado mucho personas que leen cosas totalmente distintas a lo que leo yo y me parece que está muy bueno para salerme de la zona de confort leer una autora que es tan aclamada y encima argentina así que este se viene muy pronto y les voy a contar qué tal está último paquete siento que hicimos bastante partidos a pesar de que esto yo llevo más de 50 minutos grabando pero obviamente con la magia de la edición con suerte les quedan 20 el último paquete es una compra en Buscalibre tenían libros a bastante buen precio y dije bueno tengo que aprovechar el primero es una edición de bolsillo de la vida invisible de Adi Largo la historia de Adi es una chica que no se quiere conformar con el papel que le tocó en la vida y es una especie de trato con no sé si diría que se le hablo pero bueno es una especie de trato en donde lo que saca como partido es que nunca va a morir pero tampoco nadie se va a acordar de ella hasta que de pronto conoce un chico que sí se acuerda y está totalmente sorprendida porque está acostumbrada a nada no tener ninguna conexión real porque las personas apenas miran por otro lado se olvidan por completo quién es y este chico puede conectar y nada hay algo ahí en el fondo que los une un libro que me encantó yo sé que es una historia que a algunos les pareció súper hypeada y que no valía la pena a muchos otros los aburrió yo siento que esta es una historia que la tenés que leer en el momento justo y si la lees en otro momento termina de convencer pero si llega en ese momento es perfecta así que nada los animo darme una oportunidad es uno de mis libros favoritos de una de mis autores favoritas el siguiente libro que compré es las mujeres voy guard trata de tres periodos históricos con tres mujeres diferentes que sufren algún tipo de violencia de género en un es bastante explícito en las otras parece que una es acusada de bruja y la otra se tiene que bancar lo que le toca por ser mujer y vamos a leer la vida de estas tres mujeres no sé mucho más no quiero saber mucho más me parece que es una historia de esas que quiero leer sin saber nada pero vi tan buenas reseñas y me lo recomendaron tanto siempre con la advertencia de que tiene unos tragos bastante heavy que es una historia fuerte así que nada sepan buscar en eso antes de comprarlo si es que tienen ganas de leerlo y el último libro de este busco el gigante es hasta que la boda nos separe de Mia Sosa he leído otro libro de la autora que me divirtió un montón así que dije tengo que dar una oportunidad es una comedia romántica y obviamente I'm afraid for it si es comedia romántica necesito tener de estas a montones en mis instantes para cuando estoy en ese ánimo ir a buscarla y que me saco unas buenas risas es ahora de bodas que la dejan planteada en su propia boda y ella trabaja de eso y obviamente es como un poco bizarro que le haya pasado pero nada sigue por adelante hasta que se encuentra que tiene que trabajar con Max que parece que se detestan y bueno tienen que hacer un proyecto juntos para demostrar que puedan sacar una campaña de marketing adelante y ahí van a saltar chispas básicamente va por ahí en el M2 Lovers al parecer y bueno nada si alguien o no me cuentan y si alguien o no de hecho alguno de todos estos que les gustó o no les gustó me cuentan acá en comentarios porque me encanta tener ese tipo de charlas que es el book haul más grande que he hecho en mucho mucho tiempo la verdad es que son muchos libros pero no he gastado tanto muchas ofertas muchos libros usados siempre le digo pero chequeen los grupos usados porque a veces hay gente que nada si quiere sacar rápido el libro encima entonces le pone un muy buen precio y esas son las que hay que aprovechar en febrero salieron muchos muchos cupones muchos descuentos mucha cosa en oferta así que nada estos son todos los libros si llegaron hasta acá muchísimas gracias y bueno nada los veo en el próximo vamos a ver